Hace 34 años a mí me dieron en adopción y tengo entendido que usted fue mi partera. ¿Qué haces? Tenía calor. ¿Dónde andan? En el campo. Soy Irene. Os dejo tranquilas. Ven para acá, veis. ¿La distancia? ¿Cuándo vamos a dar un primer paso en esta relación? Ahora. No me interesa ser tu amigo. No, pará, pará. Pará. No sos muy bueno conmigo y... ¿Para qué me viste que venga? Para esto. Lo dejó a Irene en la sesión. ¿Qué es esto? La dirección donde vive tu madre biológica.